El CEO de Redfin, que es una de las mayores corredurías inmobiliarias del país, acaba de conceder una entrevista a la CNBC en la que afirma que el mercado de la vivienda ya tocó fondo a principios de 2024 y que ahora va a mejorar a partir de ahora. Escúchenlo. Pero sobre todo, tocamos fondo en el primer trimestre de 2024 y yo esperaría que el mercado de la vivienda fuera un poco mejor durante el resto del año. Se sabe ampliamente que el mercado de la vivienda ha sido una locura. Los informes y actualizaciones diarios no dejan lugar a dudas. En 2019, el precio medio de una vivienda en Estados Unidos era de $258,000. Rápidamente avanzamos a 2024 y este precio se ha incrementado a $433,000. Pero esto solo es parte del cuadro completo. No se trata solo de la cantidad que tienes que pagar para comprar la casa, sino también de cuánto costará mensualmente. En el 2019, era posible obtener una hipoteca alrededor del 4.5% y poniendo el 20% de entrada para una casa de $258,000, significaba pagar $1,050 dólares al mes como cuota hipotecaria. Ahora, en la actualidad, las tasas rondan el 7%. Si pones el 20% de entrada para esta misma casa, necesitarás más dólares y tus pagos mensuales aumentarán a $2,305 dólares. ¿Qué significa esto? Que el coste mensual de ser propietario de una vivienda ha crecido alrededor de un 119%. Bueno, los ingresos de los hogares han aumentado, pero no un 119%. ¿Cuánto han aumentado los ingresos de los hogares en los últimos 5 años? En torno a un 20%. Así que la gente está ganando más dinero. La gente gasta aproximadamente el 20% de sus ingresos reales en vivienda, pero los precios han subido más rápido. El costo mensual de poseer una vivienda ha aumentado alrededor del 119%. Por eso, en Estados Unidos, muchas personas optan por alquilar. Para muchos, alquilar es más económico que ser propietario. La buena noticia es que los alquileres están bajando en ciudades de Estados Unidos. Escucha, sí, parece que estamos viendo un enfriamiento en los precios de alquiler, especialmente en mercados con edificios de apartamentos de lujo en alquiler. Esto es una razón para ser optimistas. A pesar de la subida de precios en la vivienda y las tasas hipotecarias, la gente continúa comprando casas. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios publicó un informe en abril que muestra una disminución en las ventas de viviendas por segundo mes consecutivo. Sin embargo, los precios de las viviendas siguen aumentando. A primera vista, pudiera parecer extraño que, si las ventas de viviendas están cayendo, los precios estén subiendo. Esto se debe, en parte, a que los compradores están empezando a beneficiarse de tasas hipotecarias más bajas. Incluso algunos llegan a obtener tasas por debajo del 7%. Esto te permitiría ofrecer 562 mil dólares por la casa en lugar de 528 mil. Así podrías tener la casa de tus sueños. Esto refleja el estado peculiar del mercado inmobiliario. El CEO de Redfin afirma que hemos alcanzado el fondo y las cosas mejorarán desde aquí. Si hemos tocado fondo, ¿qué significa eso para el mercado de la vivienda en el futuro? ¿Los precios subirán, bajarán o se mantendrán? Creemos que en la próxima mitad del año mejorará el mercado inmobiliario. Los tipos hipotecarios rondaban el 8% a finales de 2023 y ahora están cayendo alrededor del 7% y en algunos casos incluso menos. Si decides comprar una casa, es probable que encuentres precios más bajos en las hipotecas. Esto te ofrece mayor margen de negociación para realizar una oferta más alta a la hora de adquirir la vivienda. Si la demanda de compras aumenta y los tipos de interés hipotecarios disminuyen, es posible que los vendedores estén más inclinados a vender sus propiedades, lo que incrementaría la oferta disponible. Para proporcionarle más opciones de compra, él está optimista sobre una posible reducción de las tasas hipotecarias en 2024 debido a una suavización de la inflación. Esto podría impulsar al Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos a recortar aún más los tipos de interés. Si aún no te has unido al mercado brevemente, te dejo el enlace de cómo hacerlo abajo en la descripción. Vamos a hablar de mercados inmobiliarios, pero quiero que entiendas que si tienes una casa y estás pensando en venderla, es beneficioso tener muchos compradores y pocos vendedores. Esto significa que podrás vender tu casa, pero probablemente pidas más por ella. Por otro lado, si eres comprador, querrás algo diferente, ya que lo que es beneficioso para un vendedor es diferente para el comprador. Y aquí es donde lo que es un buen mercado de la vivienda es muy subjetivo. Y es por eso que quiero que usted tome todo lo que se oye en el internet con un poco de un grano de sal, porque tienes que recordar que el CEO de Redfin también quiere ver que algo suceda con el mercado de la vivienda. Porque, recuerda, ¿cómo hacen dinero los agentes inmobiliarios? Los agentes inmobiliarios ganan dinero cuando compras una casa o cuando vendes una casa, y quieren ver más transacciones de viviendas. Cuantas más transacciones se produzcan, más dinero ganan. Tanto si el mercado sube como si baja, mientras alguien compre o venda una casa, ellos ganan dinero. Ahora, la parte difícil para las empresas basadas en transacciones en el mercado de la vivienda, es decir, agentes inmobiliarios y corredores hipotecarios e incluso compañías de seguros de título, es que empezaron a ver una desaceleración real en las ventas el año pasado e incluso este año. Y ahora, si usted es un agente inmobiliario, si usted es un agente hipotecario, si usted es un agente de seguros de título, y si usted está ejecutando en la comisión y usted es solo una especie de, digamos, una persona media de la tierra, así, lo más probable es que usted está haciendo menos dinero. Incluso si los precios de la vivienda se están vendiendo por más, usted podría estar haciendo menos dinero porque menos transacciones están sucediendo. Así que si estás pensando en el sector en el que quieres trabajar, tienes que asegurarte de que tu jefe te anima a pensar que las cosas van a mejorar. Va a haber más transacciones porque, bueno, quieren mantenerte en esa industria. Por supuesto, nadie puede predecir lo que va a pasar, pero tienes que entender de dónde viene alguien cuando habla. Pero hay que entender que el sector inmobiliario está muy localizado. Los precios de la vivienda siguen en aumento en el medio oeste, especialmente en estados como Michigan. Detroit está experimentando un aumento de la demanda y la gente está dispuesta a pagar más por propiedades en esa zona. Esto impulsa al alza los precios de la vivienda y los alquileres en el medio oeste. En algunas grandes ciudades, los precios de alquiler están cayendo tras el auge post-pandemia. También se dice que los precios de la vivienda disminuyen, beneficiando a los compradores, pero perjudicando a los vendedores. En resumen, la situación es subjetiva. ¿Qué es tocar fondo y ser bueno pero malo? El colapso de 2008 fue perjudicial para quienes estaban endeudados, pero beneficioso para los que compraron propiedades entre 2010 y 2015, ya que podían obtener descuentos de hasta la mitad según el lugar de compra. Recuerda que medir el tiempo de un mercado es difícil, especialmente en el caso del mercado de la vivienda. A diferencia del mercado de valores, las variaciones de precios en el mercado de la vivienda son mucho más lentas. Los precios suben y bajan despacio en este sector. Supongamos que eres un vendedor y deseas vender tu casa por $500,000. Si alguien te ofrece $700,000, no dirías, eso es demasiado dinero, sino dirías, sí, dame los $600,000. De esta manera, es más probable que vendas tu casa por más dinero. Pero, si yo te digo, tu casa está a la venta por $500,000, ¿me la venderías por $400,000? Podría considerar mantener su casa en el mercado un poco más. Quizás, después de tres semanas sin ofertas, podría reducir el precio de $500,000 a $485,000. Los precios de las casas bajan más lentamente que suben y eso hay que entenderlo. Y hay muchos factores que influyen en el mercado inmobiliario, porque ahora hay que ver qué pasa con la inflación, qué pasa con la economía y qué pasa con los tipos de interés. Porque, obviamente, algunas personas van a estar mucho más convencidas de que los tipos de interés van a bajar. Otros dirán, no, los tipos de interés deben seguir altos. Y al final del día, no sabemos lo que el Banco de la Reserva Federal va a hacer. Pero el Banco de la Reserva Federal ha dicho que el Banco Central de los Estados Unidos, ellos son la entidad que está a cargo de decidir lo que va a pasar con las tasas de interés, no las tasas hipotecarias. Las tasas de interés, las tasas de interés que el Banco de la Reserva Federal establece, son las tasas de interés que los bancos se cobran unos a otros. Es posible que lo veamos como el mayorista al que los bancos le piden dinero prestado. Si los tipos de interés suben, los bancos te cobrarán más por las hipotecas. Si la Reserva Federal recorta los tipos de interés, podrían bajar los tipos hipotecarios. ¿Cuándo lo harán? No lo sabemos ahora lo que dice el Banco de la Reserva Federal, es que va a depender de la inflación. Y durante la mayor parte de 2024, hasta el mes pasado, lo que vimos es que la inflación llegó más caliente de lo esperado. Más caliente de lo esperado. Más caliente de lo esperado en el último mes. Llegó a lo esperado. Y porque el mes pasado llegó a lo esperado. Muchos esperan que el Banco Federal Reserve comience a recortar las tasas de interés, pero deben tener cuidado. Si lo hacen demasiado pronto, ¿qué sucedería? Pongámoslo en contexto. Supongamos que las tasas hipotecarias pasan del 7% al 4%. Es más fácil comprender con ejemplos extremos. ¿Qué ocurriría mañana? Si los tipos de interés hipotecarios son del 4% mañana, todo el mundo, incluyendo a tus agentes y a Bonti, querrás salir a comprar una casa. Esto provocará una repentina demanda de posibles compradores. ¿Qué pasará a continuación? Si pones tu casa a la venta por $500,000, es probable que mañana recibas 37 visitas diferentes y quizás recibas 15 ofertas. Si 15 personas compiten por comprar su casa, pueden empezar a pujar entre sí con precios más altos, aumentando así los precios de las viviendas. Como comprador, podrías ahorrar en la cuota mensual, aunque tendrías que pagar un poco más en gastos mensuales. Supongamos que los precios de la vivienda empiezan a subir de nuevo. Eso significaría que se remonta a la razón original por la que el Banco de la Reserva Federal subió los tipos de interés en primer lugar, la inflación y los costes de la vivienda. Es importante entender el recorte de los tipos de interés. No es fácil. Hay muchos factores en juego aquí. Para que el Banco de la Reserva Federal recorte tasas de interés, la economía y la inflación deben cambiar realmente. No estamos allí aún. No estamos seguros. Tal vez el Banco de la Reserva Federal cambie de opinión y haga algo diferente con la información que tenemos hoy. Todavía estamos lejos del 2% de inflación. Si estás pensando en comprar una casa, lo principal es asegurarte de que puedas permitírtela. No te preocupes por el momento de mercado. Lo importante es que puedas afrontarla. ¿Qué significa eso para el pago inicial antes de la cuota mensual y permitirse los gastos de mudanza? Porque, bueno, si usted va a mudarse, necesita mudanzas que son caros. Si vas a hacer mejoras, eso puede ser caro. Y si vas a comprar muebles nuevos, será caro. Pero, asegúrate de que puedes presupuestarlo. Si lo puedes permitir, adelante, cómpralo. Si no lo puedes permitir, es necesario ahorrar más para que puedas comprar la casa que deseas. Han innovado en forma de invertir dinero y han logrado buenos rendimientos en años recientes. Y lo que el consejero delegado de Bridgewater está viendo ahora es que los próximos 10 o 15 años de la economía podrían no ser como los últimos 15 años. Echa un vistazo cuando miras los últimos 15 años.